Se me hace tarde para ir a buscarte Se me hace tarde cuando escucho tu voz Se me hace eterno para ir a buscarte Me tiembla el cuerpo por la gran emoción Me subo al metro para ir a buscarte Cada palabra creo que escucho tu voz Y me imagino que yo estoy en tu mente Como has flechado mi pobre corazón Se me hace tarde para demostrarte que te quiero Para decirte que estoy loco por ti Tú me trichaste con tus ojos color caramelo Y esta noche sin pensarlo Te robo un beso si me dices que sí Y que se oiga bonito mi energía norteña Se me hace tarde para demostrarte que te quiero Para decirte que estoy loco por ti Tú me trichaste con tus ojos color caramelo Y esta noche sin pensarlo Te robo un beso si me dices que sí Y esta noche sin pensarlo Te robo un beso si me dices que sí Te robo un beso si me dices que sí Te robo un beso si me dices que sí Te robo un beso si te robo un beso si me dices que sí Gracias.